Y ahora les hablamos de salud porque hace unos días se celebraba el Día Mundial de la Glándula del Tiroide y hoy nos interesamos por los nuevos tratamientos para hacer frente a una enfermedad que afecta de una forma u otra al 10% de la población. Las técnicas han dejado ya de basarse exclusivamente en la cirugía y encontramos que con anestesia local y con cirugía ambulatoria se pueden hacer muchas cosas en este sentido. Nos lo enseñan hoy desde Granada. Lola tiene 35 años y hace 6 meses se operó de un bulto o nódulo en el tiroides con una técnica novedosa alternativa a la cirugía habitual. Hoy viene al hospital para hacerse una revisión rutinaria. Lola, cuando a ti te dicen que tienes tiroides, te dicen, oye, esto hay que mirarnos. Tenemos un bulto y nos asustamos, lógicamente. Sí, yo ya me esperaba lo peor, ¿no? Siempre piensas que tienes algo malo, pero bueno, a eso están los médicos, ¿no? Para recurrir a ellos, informarte y que ellos te informen y que te den las mejores soluciones. Bueno, hoy vienes a la revisión de los 6 meses, ¿te acompañamos? Venga, muchas gracias. Vamos. Antonia García Endocrina. Lo primero, ¿qué es eso del tiroides? Bueno, pues el tiroides es una glándula que tenemos aquí situada en la parte anterior, la parte anterior del cuello, que produce una serie de hormonas. Ajá. Pero que también, como en cualquier otro órgano u otra glándula de otros sitios, pues nos pueden aparecer nódulos. Los nódulos, que es el motivo por el que vemos a Lola, son pequeños bultos en el tiroides. ¿Cómo me puedo dar cuenta de si tengo un nódulo? Puede detectarlo el propio paciente, que al tocarse se nota un nódulo o un bultillo en la zona donde está el tiroides. Ahora también estamos detectando muchos nódulos o muchos bultillos en el tiroides porque por otro motivo o por otra causa se hace una ecografía del cuello y se detecta casualmente. ¿Tú cómo te das cuenta de que tienes ese nódulo? Yo no me había dado cuenta. La verdad es que era bastante grande y bastante evidente. Fue una revisión rutinaria, médica, que se dieron cuenta de que tenía un nódulillo. Y entonces te dicen, oye, mírate eso, a ver qué es, sobre todo para ver si es bueno o malo, ¿no? Claro, porque, bueno, en principio podía ser un nódulo o no se sabía bien, ¿no? Te dicen que es bueno y te dan la opción de operártelo. Sí, me dan la opción de operarme. Y también me dan la opción de que hay una técnica nueva, que es una radiofrecuencia, y que también existe esa opción. ¿Y esa es la que te has hecho tú? Y esa es la que yo me he hecho. Conocemos esta técnica de radiofrecuencia de manos de uno de los médicos pioneros en aplicarla en España, el doctor Fermín Garrido. Esta técnica es una técnica muy poco invasiva porque consiste en quemar el nódulo con una aguja que emite una radiación que da calor, que se llama radiofrecuencia. Fermín, ¿y el bisturí queda sustituido por este elemento? Sí, efectivamente. Esta es la aguja que nosotros usamos para hacer el tratamiento. Este tratamiento tiene la ventaja de que se hace con anestesia local. Lola, efectivamente, el nódulo ha disminuido significativamente de tamaño. Ahora tiene menos de un tercio del volumen que tenía originalmente. ¿Cómo fue la operación? La verdad es que la experiencia fue muy buena porque, aparte de ser muy rápido, la recuperación fue estupenda. O sea, yo a los dos días ya estaba trabajando. En principio, con una sola intervención, el nódulo queda bien tratado. Y a nosotros nos gusta seguirlo durante un año. Si pasado un año el nódulo ha disminuido de tamaño, no hay signos de que haya alguna zona no quemada y estamos contentos con la técnica, ya no hace falta seguirlo. Como Lola, más de 46.000 personas padecen enfermedades relacionadas con el tiroides en España y técnicas como estas ayudan a mejorar sus tratamientos.